El Médico de Policia 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 Lo contaron en ciencia Un amigo me hizo un Facebook Me encontré con una ex polola del pasado Y resulta que nos juntamos, pues Y llegó el día de la cita Era como la guatona candy La pasada al vacío, ¿no? Tenía las expectativas por las nubes, pero al final la realidad Y en el semáforo me dejamos Espera, deje de sacarle la cuenta Está más lenta que un bolero Son 2.500 pesos ¿Y eso? Yo le voy a pagar a usted La carrera con galletas TODI ¿Y no me cobró la carrera? Así que yo le cambio la carrera Con galletas TODI ¿Cómo? No les va a costar nada, va a ser gratis, ¿ya? ¿Pero cómo? Si usted está trabajando Sí, pero no se preocupe De verdad, no me va a cobrar Muy bonito día Me cayó bien Con TODI En realidad, supera la expectativa ¿Este está loco? Aplausos 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 Aplausos